Nuevo video de modo carrera, chao Dembélé. Se hicieron una fiesta con que regalé a Dembélé, pero a ver, vamos aprendiendo. Yo necesitaba que se vaya para que venga Neymar, y en verdad, podía haber sacado unos manguitos más, pero la verdí. Además del bullying que me hicieron con lo de Dembélé, explotaron los comentarios porque todo el mundo quiere que vaya a comprar al delantero argentino. Teniendo en cuenta eso, vamos a ir a buscar a jugadores, y acá lo vamos a pedir porque se está por terminar el mercado, y porque quiero ver si estamos monetariamente en condiciones de poder traerlo. A ver, estamos bien. Neymar, la primera noche que llegó a Barcelona, se la pegó de joda. Se ve que le quedó alguna niña de contacto, se la pegó, ya lo cagamos a pedo. Pero el equipo está bien, sinceramente, un 11 muy bueno. No, probablemente Semedo sea lo más flojo del equipo en cuanto a media, pero en rendimiento a mí, estoy seguro que me va a gustar. Y tenemos un banco de suplentes muy lindo. Con un Lautaro Martínez que se sume, ya tenemos dos acá. Griezmann puede entrar en cualquier otro lugar de la cancha. A ver, Liverpool. Arthur 5... No, se rechaza. Claro, no, entiendo. Liverpool se dio cuenta que el que negocia es medio dolobu, y vino, eh, vamos a chuparla a Arthur. No, hermano, escúchame. ¿Qué te pasa? Tengo cara de Kiko, pero no. Rechazar. Rechazar, oferta. Ofertamos de préstamos por Ruiz. Bueno, Ruiz se va a ir si lo traemos a Lautaro. Lesionan el entrenamiento, pero... ¿Le qué? Ah, dos días. Bueno, me cagué mal. Vamos a ver primero la oferta de Lautaro, que tengo un cagazo. ¿Cuánto vale? ¿26 palos? Negociamos compra. Valor de 26 palos. No tengo idea cuánto tengo disponible. Pero vamos a ir en busca de Lautaro solamente por pedido de ustedes. Y si lo traigo, va a ver el pibe del club. Lo voy a tener que entregar para que se haga de experiencia. Acá yo le ofrezco 26.500. En esto también necesito que ustedes me digan... Seba, no. Tenés un dedo en la nariz. Si dice 26.500, ofrécele menos. Pero yo tengo... Yo sé que si le ofrezco menos, se calientan. ¿40 palos? Ey. ¿40 palos por Lautaro Martínez? Medio 81. Y cláusula de venta del 15%. Siento que tengo el poder ahora. A ver si le como el monedero al tanito. ¿Qué lindo sería? Es duro el tanro, eh. Duro como sándwich de tortuga. Qué pelotudo que soy haciendo chiste. Disculpen, las tortugas no se comen, chicos. Están en extinción. Hay que cuidar. Cláusula de venta del 15%. ¿Bien? Vamos acá. En vez de 33... 37. ¿Tres palitos? Son tres palitos. ¿Eh? Ojo. Ojo, atención. Vamos a aceptar la oferta. Lo traemos a Lauta. Esta nueva dupla que ha nacido junto con la selección argentina. Al Kun Agüero no lo quiero traer porque quiero que vuelva al rojo. Porque si viene la Copa Libertadores, Al Kun, me lo chupo. Es un hombre importante. A ver. Va a entrar probablemente en la mayoría de los segundos tiempos. Rotación no es. Cinco años, Lauta. Cinco años. Cinco años. No quiero que vuelvas a Racing ni por casualidad, Lauta. Tenés que volver a Racing. Bien, 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 Lauta. Lauta. Lauta no habrá mentido, ¿no? Con el tema de la edad porque ahí dice 21 años, pero ahí tiene cara de Rolling Stone. Hoy ponemos el Chogán, hermano, ¿eh? Bien. Bien. Está contento el Lauti. Póngale la cara, che. El pelo de ahí, Lautaro. Acá le nace el pelo. Pero no tiene frente este pibe. Lo tenemos a Lautaro. Ya está dentro del club. Jusito. Vos del Manchester City. Para el rojo, hermano, ¿eh? Ruiz. Vamos a aceptar la sesión por vos, hermano. Y entra el Lauti. Lautaro. El toro. Bien. Tenemos jugadores. Lautaro. Empezar a entrenar a fuego, hermano, ¿eh? Crystal Palace. Para Abel Ruiz. Aceptamos la oferta. Anda. Cagalo a goles. A todo, hermano. Y volvé. Vamos a simular. Estamos tranquilos. Lautaro. Eriksen. Neymar. 65 palos. Cláusula de recesión 106. ¿Delegar? ¿Qué es esto? Delegar. Chicos, por favor. ¿Qué es delegar? Yo rechazo acá. ¿Qué es delegar? Y si el que le delego me lo vende, no me hagas calentar, viejo. Hoy, 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 hoy. Mirá, eh, verga larga a los Spurs. Ah, para la cuadrado se fue para allá. Claro, porque le comimos a Neymar. Bien, se fue ese Dio Ruiz. Wague. ¿Cuál es? No. GLB. No, no. Con este voy a contar. No, rechazar. Porque lo tengo hace miedo y lo tengo a él nada más. No me puedo desprender de todo el mundo, amigos. Sugerencia de capitania. ¿Cómo me vas a subir? ¿Cómo te vas a meter en mi vestuario? ¿Qué sabe quién es el capitán del equipo? Esto. Bien ahí. Vamos más para arriba. Contento. ¿Qué contento? Debe que estén felices. Estamos trabajando mucho. Bien, bien. Igual, Atletic, te vamos a empomar. Lautaro Martínez. Tras la llegada de Martínez del Inter, los aficionados tuvieron muchas de ver en acción. Primer día. Todavía no entrenó. No lo puedo más tener a la cancha de una. ¿Qué? Ey. Gracias por responder preguntas. ¿Me puedo ir ya? Me hincharon las pelotas. Prensa. Yo voy a ser un técnico muy picante, amigos. De verdad lo digo. Voy a ser muy picante. No me voy a comer una. Si los tengo que mandar a la concha de la lora, los voy a mandar a la concha de la lora. Se viene el primer partido. Lo tenemos a Ney. Configuración. Estoy jugando en legendario. Hay una más difícil. Bien, Eriksen. Ahí, hermano. Caliente, viejo. Miralo a Ney en el fondo. Me vuelvo loco. Fue equipo. En el primero Eriksen, hermano. Vamos, vamos, team. Subite a la moto de Leo. Ahí estamos. Volvió Ney. Volviste, Ney. Volviste, hermano. Adentro. Toda tuya, Leo. Toda tuya. Jordi, es una moto por acá. Claro, Leo. Qué pedazo de gol, papá. Anda a la cámara y decíle, Anto, te amo. Para vos. Ah, no. El festejo de la pulga. ¿Qué? 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 Señores, Messi está jugando desnudo. Señores, Messi is unhappy. Bien, Semedo. La que hicimos. La que hicimos. La verdía, hermano. Bien, ahí, team. Ney te hace... Ney te hace todo el trabajo. Primer paro. Es que Ney de zurdo de derecha es una cosa, pero riquísima, Ney. Qué lindo volver a verte, Ney, hermano. Qué lindo volver a verte. Mirá ese abrazo. Ese abrazo de los tres me vuelve loco, hermano. Ney es una cosa de loco, hermano. Ney es una cosa de loco. Quiero mi primer victoria. Quiero mi primer victoria. Juez, termínelo, termínelo. Termínelo, termínelo. Neymar ha vuelto al Barcelona y ha marcado una tripleta, hermano. Se lleva la pelota y todavía falta el recibimiento en el Camp Nou. Lugar donde tengo mucho miedo. No sé cómo puede reaccionar la gente. Hemos debutado en liga. Clarísimo. Quiero que me digan qué opinan de lo que voy a hacer a partir de ahora. Partidos fuera del Camp Nou. Dificultad más difícil. Partidos dentro del Camp Nou. Una dificultad menos como jugué ahora. Pero quiero 15.000 likes. Recuerden que traje a Lautaro como me pidieron. ¿Estás satisfecho con la victoria? Si ganamos 6 a 2. Le voy a poner, ¿tus papás son hermanos? Yo no voy a responder eso, hermano. Porque la verdad no lo entiendo. Sinceramente, ¿qué me preguntan? De a poquito. No era el partido. Quiero que salgan en el Camp Nou. Quiero que debuten en el Camp Nou. Y si no te gusta, ¿de qué medio sos? No quiero hablar más con vos, viejo. ¿Qué pasa acá? Yo soy el Virgoncho, hermano. Se viene el segundo partido. Lo vamos a simular frente al Betis. Somos locales. Debería debutar Lautaro acá. Pido, por favor. Lautaro Martínez en el banco. Deberíamos estar frente al debut de Lautaro. A ver acá qué onda, hermano. ¿Cómo sale el partido? Jogores calentando. 3 a 0. Eriksen 2 goles. Messi 1. ¿Pero debutó? ¿En qué minuto? En el 79. Debutó Lautaro. Neymar se llevó tripleta. Messi no para de meter goles. Y Eriksen también. Les quiero pedir un favor. 15.000 likes de base. Y se viene primer amistoso contra la plantilla de otro youtuber. Y si no logro ganarle e imponerme, habrá un sorteo en el video inmediatamente. El más rápido que lo canje, ganará alguien. Confío en ustedes. Arriba de 15.000 likes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Wow! Arriba de 15.000�. La Iglesia de Salad. ¡Gracias!